Hoy día queremos ampliar el FICE, que es un programa que viene con sus cocinas para todos los peruanos más pobres. Ha habido unas propuestas del señor presidente regional de Cusco, en que se vean mecanismos para ampliarlo también a más beneficiarios. En el tema del transporte mediante cisternas, hemos explicado que en el mes de julio la empresa Grañi Montero Petrolera ganó un concurso para que en el tema de 6 a 8 meses ya tengamos gas en 10 ciudades altoandinas, no solamente para los vehículos, sino también para las aplicaciones industriales pequeñas. También hemos explicado que hay un grupo español que ganó el concurso el 25 de julio para llevar GNL, gas natural licuado, hacia las ciudades del sur del Perú, desde Tacna, Hilo, Moqueo, Arequipa, y un grupo colombiano que llevará lo mismo a las ciudades del norte, desde Chimbote, La Libertad, Chiclayo, Trujillo, Huaraz, Cajamarca. Y hemos anunciado también hoy día que vamos a hacer tres concursos inmediatos, uno en Piura, uno en Pucalpa y otro para Cerro del Pasco, igual. Es decir, estamos llegando a todo el país con el tema del gas barato, de todas sus formas, esperando el desarrollo del gasoducto superuano, que tiene dos funciones adicionales, ¿no? Uno es la industrialización en el sur y otro es el reforzamiento de la seguridad energética en el país. Entonces, hemos dicho que ya el no energético tiene una fecha, de acuerdo a lo que ha anunciado la Proinversión, que es la agencia encargada de la promoción de este proyecto, que será el 15 de noviembre para las dos centrales térmicas de 1.000 megavatios, 500-500 en el sur, que asegura la demanda que necesita el transporte de gas, la tubería. Y la buena pro para el gasoducto de la tubería que viene desde Malvinas, pasando por Anta y llega al sur, va a ser el 17 de febrero. Entonces, se ha explicado en detalle los conceptos que se han seguido para el diseño de este esquema, que es bajo la ley de seguridad energética, que fue aprobado casi por unanimidad en el Congreso de la República, con apoyo de todos los presentes de la Macro Sur.